Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un nuevísimo video y esta vez hubo un evento de Disney llamado Disney Plus Day donde presentaron bastantes novedades ya les digo yo que para mi el evento fue decepcionante en el apartado de Marvel que es el que más nos interesa a nosotros en el canal pero en realidad, bueno, mostraron bastante contenido y puede ser muy bueno para muchos que siguen a esta compañía así que vamos a darle un repaso a todas las novedades y empecemos y bueno, como ya saben, para los que nos siguen a través de Twitter y siguen las dinámicas y participan en ellas, dan retweet un saludito para Miguel Jonathan, Andrés López, Sim de Maston 2.0 y Paco Guardián un saludito a todos ellos, si tú todavía no me sigues en Twitter te invito a que lo hagas, el link está en la descripción también tenemos el comentario de Lobo que dice Puros Cracks y manda un saludito a John, está invitándolo a los Nikes ojalá se pueda armar algo ahí con el buen John y bueno, continuamos con esto de Disney Plus el Disney Plus Day que se celebró este año primero, lo más mierdas y es que La Era de Hielo tendrá otra película ¿no? La Era de Hielo que madre mía la cantidad de películas que ha tenido y solo la primera es buena la segunda es medianita y ya de ahí es pura mierda lo que ha seguido así que bueno, tenemos esta noticia sobre una nueva película La Era de Hielo, la verdad es que a mí no me interesa nada de este mundo de La Era de Hielo ya, creo que ya todos estamos hasta la madre de estos personajes y bueno, también tenemos una cinta sobre Baymax que esto es una mejor noticia pero pues realmente Baymax ya era un protagonista de la película de Big Hero 6 y bueno, vamos a ver ¿no? está lleno de spin-off ahora con los servicios de streaming vamos a ver spin-off hasta de mi abuela y bueno, uno de ellos es Baymax ¿no? tenemos esta película que bueno, nos dicen que es de la familia numerosa de las películas 12 en casa la verdad, esta comedia con Steve Martin y bueno, no me interesa tampoco demasiado Desencantada que creo que es la película, sí es la película de Amy Adams y bueno, es una secuela la verdad no pensé que algo así pudiera tener secuela porque esto ya es bastante antiguo pero bueno, a veces Disney se tarda bastante para hacer secuelas de las cosas ¿no? y ahora que tenemos Disney Plus pues obviamente va a haber muchas secuelas de muchas cosas que estaban abandonadas ¿no? El libro de Greg que la verdad no sabía ni siquiera de su existencia un documental sobre los Beatles que bueno, eso suena sí que muy interesante ¿no? para los que sean fanáticos se estrenará el 25 de noviembre así que muy buena noticia por ese lado más cosas que de verdad no me interesan y que les voy a saltar porque se ven muy de estas como que eran del canal de Disney ¿no? de Disney Channel y que bueno, ahora pasan a ser parte de la familia de Disney Plus y bueno, tenemos este Pinocho que ahora será en un remake en live action aunque bueno, usarán CGI obviamente para el personaje ¿no? pero los demás personajes pues sí serán este personas reales y se va a ir para otoño de 2022 realmente está bastante lejano para que en este evento tenga algún protagonismo ¿no? este tenemos algunos documentales este que la verdad no no me interesan demasiado este tenemos parte de Star Wars la verdad yo no soy fan de Star Wars es que yo estoy muy desconectado de Disney ¿no? este es un problema pero bueno para los que son fan de Star Wars bueno, ahí pueden ver este lo que llegará este tenemos lo de Obi-Wan Kenobi tenemos algo de Cars que bueno es una secuela aquí vemos hasta dinosaurios hay carros dinosaurios ¿no? esto me recuerda a tipo Toy Story en donde ya no tienen nada que hacer con Cars ¿no? realmente es una franquicia también explotada y creo que son de para lo que da la historia creo que son de esas franquicias que deben de quedarse en una en el caso de Toy Story sí que fue repetitiva pero la trilogía era perfecta ¿no? ya tuvieron que cagar con Toy Story 4 y bueno algo así venimos con esto ¿no? este Win or Loss que bueno es una película de softball que estoy viendo aquí que la gente dice que era alguna adaptación de Super Mario pero bueno la verdad es que es obvio que Disney no va a hacer nada de Nintendo ¿no? por parte de Pokémon están con Warner y por parte de otros personajes como Super Mario y Donkey Kong que ya sabemos que van a estar adaptando este está en Universal no sé quién piensa qué pensaría de que iba a estar en Disney ¿no? si ya sabemos que Super Mario y Donkey Kong se van a estar moviendo por Universal no sé por qué aquí pensaron eso ¿no? este es Utopia Plus que bueno y ahora ya el Plus se utiliza para todo ¿no? que bueno estará sentada en distintos personajes una expansión del mundo son como varios spin-off de su Utopia bueno vamos a ver lo que se ve por eso aquí otras cosas que son de Disney Channel Tiara para los que les gustó lo de la princesa y el sapo este pues va a continuar con el mismo estilo de animación no va a cambiar me parece extraño pero bueno es el estilo de animación que se manejó para la película seguramente esto les gustará a los que les gustó la primera y bueno ahora sí con el apartado de Marvel un sorpresón esto se lo voy a reconocer a Disney porque yo creo que nadie se esperaba esto ¿no? si bien sabíamos que podía venir algo relacionado con Spider-Man debido al nuevo acuerdo que tuvieron con Sony este y bueno algo animado pensamos que podía ser algo de lo que ya habían estado trabajando con Marvel vs. Spider-Man o otra cosa otro reinicio pero la verdad es que no y será precisamente una serie animada de Spider-Man donde veremos el origen porque es el Spider-Man de Tom Holland veremos el origen del personaje es algo así como un año uno de Spider-Man y la verdad es que se ve muy interesante yo creo que en series pueden hacer mejores cosas yo creo que ahora aquí es donde van a incluir al tío Ben todo lo que no han querido tocar para no verse repetitivos en el cine lo tocarán aquí ¿no? aquí van a ver el tío Ben aquí se va a notar más yo creo que Spider-Man que lo que vemos en el cine creo que realmente será así no sabemos si de estas cosas también se lleva el dinero Sony pero muy bien muy interesante y me gustaría verlo ¿no? a ver si no lo hacen muy infantil y si pueden hacer algo a la altura de los cómics de el trepamuros que yo creo que sí me gusta el logo creo que es interesante el logo muy que lo hizo Peter Parker ¿no? que él escribió eso me gusta ¿no? al menos no lo hizo Iron Man el logo y suena bien ¿no? otra sorpresota es los X-Men de el 97 regresan en animación para 2023 una gran noticia ¿no? porque todo esto clásico toda esta nostalgia se ve que con algunas cosas que se van a dar fan service y una cosa es X-Men y otra cosa es Spider-Man que también X-Men dentro del UCM pues no la habían utilizado mucho y dijeron bueno vamos a utilizarlo en una serie porque hace mucho tenemos los derechos y aún no hemos utilizado nada que realmente parece curioso el que se estén tardando tanto para utilizar a los X-Men tenemos también lo de Moon Knight que por ahí salió un teaser tenemos She-Hulk que Moon Knight me parece interesante tenemos She-Hulk tenemos Miss Marvel que bueno solo llegó un logo tenemos segunda temporada de What If esto era obvio que iba a pasar la verdad es que yo no vi la primera y no me interesa tenemos Echo que va a ser Light Action bueno lo de Spider-Man que ya hablamos ahorita I Am Groot que tampoco tengo ningún interés Iron Heart que tampoco tengo ningún interés Agatha House of Heartness que tampoco tengo ningún interés Marvel Zombies que puede estar interesante y Secret Invasion que es de los más interesantes creo que también en esto así que bueno han anunciado unas 5 cosas que me llaman la atención lo demás me parece para mí irrelevante pero en ese sentido está bien lo que han anunciado ahora entonces ¿por qué? si está bien lo que han anunciado de parte de Marvel porque me parece decepcionante bueno porque creo que solo tuvimos logos y de las cosas más interesantes no tuvimos nada o sea bueno tenemos algunos teasers pero no no mucho y no de las cosas potentes sería interesante que nos hubieran mostrado algo por ejemplo de Spider-Man pero no fue así y para que tuviera un evento como la de ese fandom hace poco yo pensé que el próximo evento donde hablaron de cosas de Marvel iban a haber cosas grandes incluso esperábamos el trailer de Spider-Man y no llegó claro yo sabía que no iba a llegar porque este evento es muy Disney y Spider-Man si bien si hay algo de Spider-Man aquí Spider-Man es Sony o sea Spider-Man es Sony no es nada con Disney así que yo sabía que el trailer iba a llegar después pero dije bueno igual y si terminan soltándolo al final tienen un acuerdo igual y Disney lo estaba esperando para este día pero no y realmente lo demás fueron puros logos se basaron mucho en mostrar logos creo que hay muchas cosas que faltan un montón y no tenían nada preparado y pues mejor ahorrate esto mejor presenta solo las cosas que tengas listas porque pasó lo mismo que en la de ese fandom pero bueno en la de ese fandom al menos si tuvimos tices aunque sean muy cortos pero de lo que estaba programado y aquí no aquí otra vez logos y logos de cosas que ya hemos visto logos en el pasado así que realmente decepcionante por ese lado y bueno si te gustó este video te invito a que dejes tu like que te suscribas y actives la campanita también que me sigas en mis redes sociales que el link está en la descripción para Instagram para Twitter Twitter de ahí que se arma las participaciones en las dinámicas también si te gusta este canal si quieres apoyarlo puedes unirte desde 19 pesos también hay un link en la descripción y en la caja de comentarios espero tu opinión adiós que te gustó